Semana 10, 29 de noviembre, Física Biológica del año 72. El tema, electromagnetismo, radiación electromagnética, velocidad de las ondas. Ya vimos que Orsted demostró que la electricidad y el magnetismo están relacionados cuando llevó a cabo su experimento. ¿Cuándo te... ¿Cuándo te... ¿Cuándo te... Cuando intentó mostrar que al hacer pasar una corriente por un conductor, se formaría un imán, que modificaría la cohesión de la brújula? ¿Bien? En esta reconstrucción por parte del profesor Cuctaño, vimos cómo al principio... Cuando la brújula, el grato, el vexo, la electricidad magnetista, descubriendo... Pues primera es... ¿Qué será un modo real? ¿Qué descubrimiento del 5? ¿Qué es un momento dramático cuando llegó el 23? ¿Qué es el 5? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 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 21, 20, 21, 20, 20, 20, 20, 21. repitió el experimento cambiando la posición del conductor lo que hizo fue cambiar la dirección del conductor si lo voy a poner paralelo o perpendicular a la vúcula lo que hizo lo puso paralelo a la vúcula la corriente eléctrica corría en esa dirección y entonces la vúcula se movió de forma perpendicular lo que mostró la existencia entonces de un campo magnético o de polos magnéticos perpendiculares a la dirección de la corriente eléctrica por un lado y por otro lado de la electricidad y el magnetismo son dos componentes de un solo fenómeno que es el electromagnetismo que el magnetismo se generó cuando la corriente eléctrica se desplazó por un hilo conductor en otras palabras hubo una producción generación o inducción de un campo magnético o de magnetismo a partir de electricidad esto ya llamaríamos inducción magnética por la electricidad también vimos otro video en el cual esto fue lo que hizo Orsted y vimos en otro video como Michael Faraday al enrollar un hilo conductor a introducir en él una barra magnética produjo una corriente eléctrica eléctrica es decir en el caso de Orsted la electricidad produjo magnetismo y en el caso de Faraday el magnetismo produjo electricidad esto sería la generación producción o inducción eléctrica eléctrica no eléctrica 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 o la la inducción de electricidad por medio de un imán por medio de por los magnetismos el mismo Faraday fue que generó el concepto de campo como un algo en el cual este magnetismo estaría provocando electricidad y el magnetismo estaría provocando magnetismo lo que llevaría a que en el caso de que tuviéramos otro imán o los imanes vamos a poner aquí otro imán este tal vez estaría de alguna forma haciendo que estas cosas se unieran por medio una fuerza similar a la fuerza gravitacional que había descrito previamente Newton para el caso del movimiento de los objetos aquí lo que estamos viendo es el movimiento de el movimiento de que ya Franklin y otros hablaban de cargas eléctricas como cosas que podían pasar de un cuerpo a otro lo vieron ustedes cuando hicieron el electroscopio la electricidad frotaban algún objeto como látex tal vez lo acercaban a la antena del el 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 electroscopio y que sucedía aun estando distante de el objeto frotado las dos laminillas en el fondo adentro de la botella al final de el alambre de cobre estas dos laminillas se separaban como si fuera el el material cargado que se acercara a las laminillas entonces estamos viendo que hay algo que pasa del material frotado a través del conductor a el material que se observa el movimiento en todas las la fuerza que provoca el movimiento de las laminillas o el cambio en el medio en el sistema de los materiales que se ven movidos es decir la electricidad entre comillas estática corre o se mueve por medio de que o a través de el alambre de cobre del horoscopio por el cobre eso sería algo equivalente a una corriente una corriente eléctrica como la que se daría en una pila botella la cual también ya hicieron o están haciendo ya bien que algunos ya hicieron pilas botellas será una corriente por el cobre hacia o al aluminio el cual se mueve movimiento es cambio de posición de x que está provocando el cambio de posición una fuerza en este caso eléctrica esto sería entonces equivalente a que vamos a poner así como si fuera una igualdad sería equivalente o igual o igual a un trabajo eléctrico o de causa eléctrica no es exactamente este trabajo eléctrico sería similar al trabajo del movimiento de los electrones que genera el movimiento de aluminio el movimiento mecánico de aluminio de las alunillas de aluminio pero esto esta electricidad estática se está moviendo a través de un medio material de un medio sólido del cobre vimos también ya ustedes hicieron las mediciones en el laboratorio cuando al preparar soluciones de diferentes concentraciones de hidroxodesólico NAOH y también de ácido clorhídrico H o cloro de hidrógeno decíamos HCL cloro de hidrógeno observaron valores variantes de voltaje de voltaje los cuales eran como cambiaba como aumentaba la energía teníamos vamos a ponerlo a ¿con qué solución se tenían los valores de voltaje más altos? ¿con cuál solución? HCL HCL cloro de hidrógeno ¿en qué concentración? ¿prepararon cuatro o cinco concentraciones? en el uno normal no es normal uno N un Newton no uno normal ¿bien? uno N y no son Neutons son concentración normal de ahí este era el voltaje más alto ¿correcto? por cierto en milivolts cientos de milivolts por ahí decían luego era 0.1 luego 0.01 misma unidad normal 0.001 ¿cuál fue la última decisión? 3 ceros voy a ponerlo así 10 a la menos 3 en notación exponencial en exponencial notacional y lo ahí va a decir de repente se me limpia la palabra y luego pasaron las soluciones de NaOH ¿en cuál se obtuvo el menor valor de gotaje? en la más concentrada en la 1.0 normal tendrían equivalentes 0.1 10 a la menos 2 10 a la menos 3 normal de cada una de estas ¿qué es lo que estaba mirando? ¿qué es lo que estaba mirando? voltaje por poner valores denme a algunos de ustedes los valores que tenían ¿cuál fue el valor en milivoltios de 1 normal de HCL ¿de tu cuaderno no saca lo que hay? ¿algo que traiga tu cuaderno? 290 ¿290? 290 290 milivoltios ¿y para el 1 normal de HCL de NaOH? menos 308 menos 308 milivoltios ¿bien? ok por cierto entre el punto 1 y 1 ¿cuál fue este? 254 ¿200 C? 54 54 una diferencia como de 40 milivoltios aproximadamente ¿otra más? 216 ¿216 ¿cuánto es? ¿la diferencia? también como albeo de 40 milivoltios ¿la diferencia entre 10 a la menos 1 y 1? 243 243 243 243 353 ¿cuánto? menos 322 322 ¿esta cuánto era? menos 300 ¿qué? 43 43 43 yo dudaría de esta y lo volvimos a hacer 3 veces yo dudaría de esta ¿esta de aquí cuánto es? la de 23 menos 195 ¿195 ¿menos cuánto? 195 195 ¿y faltaría la otra que es de 100? a ver estas dos una vez ¡ah! 10 a la menos 4 4 10 a la menos 4 menos 135 menos 135 ¿está? ¿está 2? la última la de la menos 3 sería menos punto 95 0 0 95 0 lo dejamos en 95 menos 95 ¿y esta? menos sin 90 sin 90 bueno aquí el brinco es demasiado grande ¿list? de buena manera vemos la tendencia de es más doble el valor de voltaje cuando hay mucho HCL y es muy bajo el valor de voltaje cuando hay poco HCL poco HCL o mucho Peñao H bien estamos haciendo aquí dos cosas dos materiales diferentes con la misma propiedad la propiedad de la corriente se mide en amperes la relación entre el voltaje y la corriente es directa proporcional con la facilidad o dificultad con la que pasa el material a través del conductor la resistencia al conductor bien donde el voltaje o potencial se mide en volts la corriente se mide en amperes el B se mide en volts aquí el mínimo puede ser en volts a ver que son 0.29 volts se mide en volts la corriente se mide en amperes y por poner todos los datos la resistencia se mide en ohms ¿bien? ok esa corriente en amperes pasa por este medio y no hay un campo de amperes pasa a través del cobre ¿cómo pasa? vimos también que en el caso del el electroscopio esas cosas eléctricas se mueven a través del cobre del material frutado a las las minillas de aluminio ¿qué es lo que se está moviendo? ¿qué es lo que se está moviendo? ¿cuál es el portador de la carga eléctrica? pensé no es por dogma de fe no es por dogma de fe aquí lo que tenemos es un conductor eléctrico que está conectado a una pila voltaica una pila voltaica en la cual tenemos acá un cátodo el cual tiene por lo mismo signo negativo y acá tenemos un ánodo el cual tiene por lo mismo signo positivo ¿bien? algo está saliendo del ánodo con carga negativa que se está yendo al cátodo al cátodo y un signo negativo algo negativo está saliendo de aquí que se está yendo al ánodo donde habría algo positivo ¿qué es ese ánodo? que se mueve por ahí es otro video que vamos a ver si no fuera video sería otro audio y lo escribiríamos a oír ¿bien? bueno pues les voy a mostrar aquí y les voy a bajar el condomín con gran pos les voy a mostrar este día es un profesor en algún lugar que lo que tiene es una batería una pila en la que tiene un cátodo de este lado y un ánodo de este adentro del tubo no hay ningún alambre de cobre no hay ningún alambre de cobre lo que hay es un tubo de vidrio al que se le ha sacado el aire un tubo al vacío pero no está vacío porque le ha puesto una placa bañada en fosco una placa bañada en fosco y cuando enciende la batería cuando cuando cierra el circuito cuando cierra el circuito eléctrico pues uno esperaría que si no hay un conductor porque no hay un alambre de cobre no hubiera el circuito estaría abierto y no habría un paso de corriente de cosas eléctricas a través del tubo sin embargo fíjense la placa la placa no está en contacto con el cátodo ni con el ánodo está en este intervalo y en cuanto cierra el circuito lo que se ve es que se ve una línea iluminada o se produce una luz en este caso verde en la superficie de la placa bañada en fósforo ¿qué es eso? pues alguien cuando esto se hizo en el siglo XIX alguien hizo eso lo que iba a hacer originalmente es que quería probar qué sucedía cuando tenía una diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre dos electrodos un cátodo y un ánodo le iba a introducir gases al tubo para ver qué le pasaban los gases cuando se ponían en lugar de un conductor antes para probar eso pusieron una placa con fósforo y lo que se produjo fue una luz como un rayo en el fósforo fue por eso que esos luces verdes esa luz verde o ese rayo que sale de acá del cátodo recibió el nombre de este rayo o ese tipo de rayos recibió el nombre de rayos catódicos no porque fueran católicos sino protestantes o musulmanes islámicos católicos no católicos no profesan ninguna religión bueno religiosamente se mueven del cátodo al ánodo esos son los rayos católicos son cosas que se mueven a partir de una batería una pila de bota deberían ser entonces portadores de la carga eléctrica negativa de esa carga resinosa que llamaban antes los electricistas la carga eléctrica negativa sale del cátodo y por eso esos rayos o rayos catódicos están formados por cargas eléctricas negativas cargas eléctricas negativas y cuando pasan a través del fósforo generan luz producen luz es decir los rayos catódicos no son la luz la luz verde es consecuencia de la salida del rayo catódico del cátodo ¿por qué? porque si cambiamos el material por uno diferente el elemento químico que está ahí o la materia química la cambiamos se van a producir también rayos catódicos pero de otros colores eso quiere decir que si fueran todos iguales debería salir la luz siempre del mismo color igual sin embargo no es así quiere decir que los rayos catódicos interactúan de alguna manera con el material y hacen que el material produzca esa luz de color diferente digamos que cuando uno produce luz con una flama ¿qué es lo que estamos haciendo? no estoy pasando una corriente eléctrica no que yo sepa no que yo sepa porque no le puse le puse un encendedor no una pila a veces si usamos una chispa eléctrica digamos chispa eléctrica pero ¿qué es una chispa eléctrica? para producir a veces fuego para quemar un material traigo aquí una lámpara que es diferente a esa y que demuestra que efectivamente pueden producir rayos de diferentes colores cuando se tiene un cátodo como el que está en el centro de esta lámpara es un cátodo y el vidrio ya vimos que el vidrio tiene propiedades elípticas electrostáticas si trajera picar un traficlobo o sea que uno no sirve a picar a otro a ver si acaso ya está ya está muy viejito entonces ya está la trafica es globo ya no ha sido una fiesta yo creo apenas es martes tenemos aquí un globo donado por su compañero en nombre de la ciencia vamos a rotarlo con mi lana traigo mucha lana ya está cargado eléctricamente si lo acerco a esta lámpara y está cargado eléctricamente debe acercarse efectivamente me trató de alejarlo y el globo voy a afotar más ahí está ven el globo se adhiere tiende a ser al vidrio de la lámpara ahí está ahí está pegando a mí ven ahí está entonces tiene propiedades eléctricas el vidrio y este lo acabo de notar tendría carga eléctrica negativa estoy confirmando aquí pero el negativo se mueve hacia lo positivo el cátodo el globo es el cátodo el vidrio es el ánodo acá voy a demostrar que el vidrio es un ánodo va para allá tu cátodo entonces tengo un cátodo de vidrio y un ánodo de otro material en el centro de esta lámpara la voy a conectar le voy a hacer pasar una corriente eléctrica de alguna manera si lo ven y se produce bueno tenemos que ver tenemos que apagar la luz aquí está están saliendo rayos del poste central hacia el vidrio del cátodo hacia el ánodo incluso que es lo que está sucediendo pareciera que pueden pasar del cátodo al ánodo a mi dedo aquí se están concentrando incluso aumenta la intensidad de la luz azul si la ven aquí no son verdes son azules y adentro del tubo adentro del tubo adentro de la esfera hay aire la puedo desarmar volverla al mar y sin hacerle ningún vacío el rayo el rayo está pasando a través del aire de alguna manera el aire está emitiendo luz azul cuando pasan los rayos catódicos a través de hacia el vidrio que de qué color emite luz el vidrio rojísimo color rojo es el que está emitiendo el vidrio cuando las cosas híléricas salen del cátodo los rayos catódicos chocan y interactúan con el ánodo del vidrio y el vidrio entonces emite luz de otro color parece entonces que cuando los rayos catódicos o estas cosas que salen del cátodo pasan a través de los materiales algo le hacen que hacen que emitarlos ¿qué son esos rayos catódicos? pues todavía no decimos que son pero de alguna manera en la época en la luz ya vemos que la electricidad y el magnetismo son dos fenómenos de uno solo dos partes de un mismo fenómeno que es el electromagnetismo aquí lo que hace el profesor es que está con esta lámpara de rayos catódicos así le dicen va a acercar un imán que es este que está aquí alas de luz producido por los rayos catódicos y que es lo que se observa efectivamente la corriente eléctrica se está viendo modificada por la presencia del imán lo que hace evidente que aquí alrededor ahora hay magnetismo esto es una corriente eléctrica que está produciendo un campo magnético bueno e incluso voy a regresar lo que hace aquí está quedando aquí está quedando vamos para acá ahí están los rayos catódicos aquí estamos acercando el imán de un lado aquí lo lo aleja y luego cuando invierte el imán de posición está invirtiendo el polo que acerca a la línea de rayos catódicos ¿qué es lo que sucede? los atrae entonces está manifestando la presencia de esa fuerza magnética generada igual igual que la bobina de el del sistema de Faraday con el cual generó el magnetismo o el electromagnetismo al introducir un imán en una espiral de kiloconductor entonces esas cosas que están portando la electricidad pues les podríamos llamar electrones un electrón es un portador de electricidad pero interactúa con la materia interactúa con la materia y hace que ésta produzca luz entonces hay un tipo de corriente eléctrica al menos ya bien conocida que se da cuando pasan las cosas eléctricas del cátodo al ano y a esta corriente eléctrica le podemos llamar de rayos catódicos o de partículas negativas le podemos llamar una corriente electrónica una corriente electrónica porque son los electrones los que la están portando los que están moviendo bueno esta esta sería una corriente electrónica que se mueve en un sentido de manera continua a través de un material con lector entonces los electrones serían exactamente esas cosas forman parte de algo más es una pregunta queda todavía por responder si los electrones son los portadores de la carga eléctrica en materiales sólidos como el cobre en materiales sólidos como ese fósforo impregnado en la tubo de arrabe escatórica o incluso a través de tubos rellenos de gas y es lo que tenemos aquí en las lámparas tenemos tubos rellenos de gas tienen un cátodo y un anóvil se hace pasar una corriente eléctrica a través del gas y emite luz nos está haciendo evidente que hay algún tipo de interacción hay cuando vemos corriente eléctrica hay algún tipo de interacción entre electrones y materia nos queda todavía decía yo otra pregunta este es un hecho hay interacción entre electrones y la materia y esta produce luz hay una producción de luz por otro lado hemos visto como se puede medir se puede manifestar la existencia de fuerza eléctrica cuando tenemos diferentes cantidades de sustancias en medio líquido esto es medio líquido mientras que esto es sólido la corriente electrónica esto es en un sólido pero también la vemos sólidos y gases es posible es posible es posible que se produjera una corriente eléctrica a través de un medio líquido entre un cátodo y un ánodo ustedes están haciendo el experimento con la elaboración de sus y las voltaicas la respuesta es sí ya algunos me mostraron ya me enviaron vamos a decir imágenes o videos de lo que han estado haciendo y lo que han colocado es un metal diferente a otro y han puesto en medio un tejido biológico y algunos tejidos biológicos de hecho son frutas bueno son tejidos dentro de una fruta y adentro de la fruta hay una gran cantidad de líquido lo han hecho con limones podemos hacer evidente la existencia de líquido cuando oprimimos el limón sale líquido entonces adentro de los del material hay un medio líquido y si ya me dieron si existe o no una diferencia de voltaje entre esos metales si existe de voltaje bueno un voltaje hay cualidad de un voltaje donde hay una diferencia de potencial eléctrico así como cuando vemos que hay una diferencia de altura hay una energía potencial y se mueve si hay una diferencia de cargas eléctricas entonces se debe mover algo eléctrico la pregunta es que es lo que está moviendo son electrones no lo voy a contestar por el momento no lo voy a contestar por el momento queda la pregunta la vamos a plantear aquí empezaron el medio líquido cual es el portador de la carga eléctrica pongámoslo incluso así positiva o negativa porque podríamos tener un movimiento de cosas eléctricas negativas uno de los dos metales que están usando es un cátodo y otro que están usando es un ánodo ¿cuál es el cátodo y cuál es el ánodo? no contesten ahorita es una pregunta para que ustedes incluyan cuál de los dos metales es el cátodo cuál de los metales es el ánodo pueden hacerlo evidente cuando al medir determinan el valor del voltaje en qué posición les da un valor de voltaje positivo y en qué posición les da un valor de voltaje negativo lo que estamos viendo entonces es que la electricidad y el magnetismo son dos fenómenos o dos manifestaciones de un mismo fenómeno ¿cuál fenómeno es ese? también ya vimos vimos en un video anterior o en la clase anterior más bien mis videos están poco conductores el día de hoy no me hacía caso para ganar la tableta ¿cómo funcionan los dispositivos táptiles? ¿se han preguntado eso? ¿cómo funcionan los por presión? unos algunos por presión pero ya son normales por calor otros por retina ¿por qué? retina retina sí detectan las adquiridas todas las estas la textura de las bellas digitales toda la rugosidad entonces se detecta que se interpreta como juegue o sea el patrón que sigue sobre la pantalla la rugosidad de eso bien este vamos a ver este cálculo que ya vimos hace un momento fue la medición de la fuerza eléctrica ¿de acuerdo? a partir de la medición de la fuerza eléctrica y de la fuerza magnética se llevó sí están ¡ay! ya no está haciendo lo que lo que interpreta voy a cambiar de dedo soy yo las pantallas táctiles más comunes funcionan por por conductividad eléctrica esto es lo que se le trae así entonces algo hice ok ahí está la determinación de la equivalencia entre electricidad y magnetismo que hizo Maxwell los fundamentales de la naturaleza no son independientes están relacionadas entre sí y por ello las constantes también deberían estar relacionadas de alguna manera pero da la velocidad de la luz ahí está la constante eléctrica entre la constante magnética nos muestra que la relación es la velocidad de la luz en otras palabras la luz es un fenómeno electromagnético la luz es electromagnetismo y es por eso que me permití ilustrar el tema de hoy en nuestro grupo de CI por medio de una gráfica que muestra a dos una imagen Finlandia ya prohibió el uso de carbón muy bueno Finlandia en México seguimos todavía usando carbón además para pasear hamburguesas para electricidad lo que no electricidad es muy muy bueno también podemos cocinar hamburguesas a la electricidad sabe un poco diferente tiene un sabor eléctrico bien es esta la imagen que es lo que muestra la imagen y la voy a elevar un poco muestra ahí a Isaac Newton descubridor del espectro en el sentido de que entendimos por fin que es la luz blanca es una combinación de seis colores de luz luego tenemos a William Kershaw descubridor de la luz infrarroja y a Johan Gritter descubridor de la luz que está más allá del violeta no la vemos la ultravioleta si la pueden ver las aves si la pueden ver algunos insectos nosotros no la vemos pero si la sufrimos vamos a ver en la próxima clase como es que la sufrimos finalmente entonces si la velocidad de la luz es la misma o se desprende de la relación entre electricidad y magnetismo nos hace evidente que la electricidad que la luz debe ser un fenómeno electromagnético de alguna manera cuando interactúan los rayos católicos con el material produce luz y el color de la luz puede variar dependiendo de cómo interactúe pero está produciendo luz los rayos católicos la electricidad produce luz ¿cómo podemos entonces producir el electromagnetismo cada ciclo de cinco minutos? aquí estoy produciendo el electromagnetismo cuando produzco esta luz y que se mueve a través del aire aunque no haya materiales sólidos tengo aquí la lámpara esta de hecho se conocía como una lámpara de Tesla el señor Tesla que la diseñó que es un cátodo con un anodo de vidrio y tengo aquí una lámpara como las que iluminamos el salón una lámpara floreciente dicen la cual para que prendiera debería conectarla a la corriente eléctrica producir una corriente eléctrica ante los cátodos cianos de este tubo pero no necesariamente esa es la única forma de hacer que estos gases estén adentro imitando luz sin estar en contacto con la lámpara de Tesla el electromagnetismo se desprende del cátodo y viaja buscando el siguiente se desprende del anodo del vidrio y busca el siguiente cátodo para establecer un circuito eléctrico un circuito electrónico los electrones pueden viajar a través del cobre y a través del aire emitiendo luz o a través del aire sin emitir luz entre la lámpara de Tesla y el tubo de luz floreciente no hay más que aire pero no está emitiendo luz si la emite el gas que está adentro del tubo de neón incluso podemos ver que conforme estamos cerca la intensidad de la luz es mayor conforme lo alejo la luz emitida disminuye lo que hace evidente o cumple nuevamente la ley de Coulomb de que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia incluso puedo hacerlo como el tío Lucas si pendió podemos hacerlo con otra lámpara del mismo tipo pero de otra forma ahí está nada más que está ya está muy quemada emite luz de otro color e incluso puedo hacerlo con lámparas de diodos nada más que está no estoy tocando pero parece que tiene que cargarse suficiente para poder emitir entonces estamos viendo formas diferentes de manifestación de electricidad y magnetismo como electromagnetismo que como vimos como la luz que ya habíamos revisado antes en óptica tiene comportamiento de ondas podemos representarlo como ondas y la diferencia entre las ondas bueno la diferencia entre los colores de luz será su frecuencia y dependiendo de su frecuencia será el color de la luz es dependiendo de la frecuencia será la energía y eso nos habla del interior de la materia como el alambre de cobre o el gas que está en el tubo o el fósforo de la placa del tubo de rayos catódicos nos estará dando información de cómo está hecha la materia y eso es lo que veremos en la próxima clase por hoy terminamos